Veo como pasa el tiempo en el reloj, borro sin parar, trabajando estoy, hago lo que es bien, no podría nacer. Lo llevo a cabo con gran sudor, y muchos se asombran de cómo huyó, me levantaré mañana y lo haré otra vez. 365 días son los que trabajando estoy, la reina de la prepa quedó muy atrás. De domingo a domingo y sin fallar, llueve, truene y sin parar, seguiré trabajando, soy mamá. Soy la directora y la tomadora de este circo que es mi hogar, soy la cuidadora, la chaperuna, la predicadora y más. Camión de la escuela la que se desvela, mi vida es un maratón, seguiré trabajando, soy mamá. Me nominaron esta vez la mejor mamá del año, voy a ser en la portada de moda, apareceré. La super mamá, pues puedo aguantar, la mejor amiga mis hijos tendrán, te doy gracias a ti, mi Dios, por ser mamá. Soy la directora y la tomadora de este circo que es mi hogar, soy la mediadora, exterminadora y fresco sin interés. Soy la dentista, la enciclopedia, a veces soy doctor, seguiré trabajando, soy mamá. Un desgastante puede ser, cansado por el diario que hacer, a veces ya no sé a dónde voy. Mas cuando veo a mis hijos sonreír, decirte quiero al ir a dormir, recuerdo lo feliz que soy de ser mamá. Soy la directora y la tomadora de este circo que es mi hogar, soy el romero, el carpintero, a veces no sé quién soy. Soy la cocinera y la panadera, pero sobre todo sé que seguiré trabajando. Soy mamá. Soy mamá. Soy mamá. Seguiré trabajando. Soy mamá. 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 Amén. Un fuerte aplauso nuevamente para todas las madres. Gracias.